En tu esquina En tu mente En tu mundo Tus calles pasan Tu mundo cuenta Tu vida importa Tu ciudad se ve Tus calles pasan Tu mundo cuenta Tu vida importa Tu ciudad se ve En Telemedellín En Telemedellín Tu ciudad se ve En Telemedellín En Telemedellín En Telemedellín En Telemedellín En Telemedellín Gracias.